Esta casa, tres cuartos, dos baños, dos garajes, mil cuatrocientos pies cuadrados. Esta casa es del año 2000, el pie cuadrado sale a 66 dólares, el pie cuadrado. Esta es la cocina, cocina-comedor, esta es la sala, aquí vamos para el segundo baño. Este es el segundo baño. Esta es la primera pieza con su clóset, alarma de fuego y humo. Aquí vemos la vista de la primera pieza. Esta es la vista, sale a un canal, tiene un canal en la parte de atrás, un canal de agua dulce. También, esta es la primera pieza, con su clóset. Este es el otro clóset, esta es la segunda pieza, también con su clóset. Este es la vista de la segunda pieza. Este es el clóset. Esta casa está muy buena, está casi que toda nuevecita. Tiene los ventiladores, tiene la NAI. Aquí están, se entregan con todos los electrodomésticos. Esta es la pieza principal, con su ventilador, con su clóset. Este es el clóset de la pieza principal. Este es el baño de la pieza principal. Nuestro ator de olores. La bañera, el baño, la ducha. Esta es la vista del baño principal, de la pieza principal, un canal, un cuarto de acre. Puede ser una piscina. Y aquí tenemos el clóset.